Caminando de madrugada Y del frío en mi alma comprendí que no podía ver, triste fue Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar Cuéntame qué haces aquí, acercándome le pregunté Yo no sé si ve noche, si ve el sol, no lo puedo ver, no lo sé Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar Sí, 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 sí